Bienvenidos a tu canal Química Divertida. Al ver este video se preguntarán, ¿existe algún tipo de relación entre la Navidad y la química? Esta pregunta es contestada a lo largo del video. Acompáñame a descubrirlo. La Navidad es tiempo de celebración, de buena comida, bebidas y de reencontrarse con la familia. Uno de los aspectos más importantes para mí es la decoración navideña, específicamente del árbol o pino de Navidad. En algunos países es común utilizar un pino de plástico para decorar, pero en muchos otros es tradición usar pinos naturales. El pino forma parte de la familia de las coníferas y tiene un olor único. Las moléculas responsables de dicho olor son el alfa y beta pineno y el acetato de bornilo. Por otro lado, los árboles artificiales se fabrican a partir de un tipo de plástico denominado policloruro de vinilo o PVC, un derivado del petróleo. En la Navidad las plantas son un elemento fundamental en la decoración. Es habitual relacionar estas especies exclusivamente con los adornos propios de la época, como por ejemplo el muérdago. Este arbusto de ramas cortas pero abundantes que también vive su momento de gloria en Navidad. De hecho, existe en los países de cultura anglosajona la tradición de besarse con la persona que coincida bajo él. Tiene este toque romántico. El muérdago está constituido de tiramina. Como dato importante, este es un vaso activo que puede provocar migraña. La flor de nochebuena o pascua tiene su origen mexicano. Su característico color rojo de esta flor es responsable de las antocianinas, flavonoides, antioxidantes y que ayudan a atraer animales gracias a su llamativo color. Barnices, tintes, brillantina, pegamentos, alambres metálicos y vidrios son los materiales básicos utilizados para la creación de las esferas de Navidad. Las esferas navideñas comúnmente están fabricados de vidrio constituido por borosilicato y también las podemos encontrar de plástico hechas de PET, es decir, en el tereftalato de polietileno o PVC, el policloruro de vinilo. Para poder decorar las esferas y pegarle los adornos utilizamos pegamento que químicamente está constituido por el acetato de polivinilo. Veamos cómo las esferas están inundadas de polímeros. El papel de regalo se conoce como papel celofano craft. Es percibido como un detalle que rompemos para ver el regalo final. Es una forma de embellecer cada regalo. El papel está constituido de celulosa regenerada, un polímero natural que se extrae de la pulpa de la madera. Ahora pasamos a las luces navideñas que no pueden faltar. Las series de luces se venden al por mayor y además adornan nuestras casas y avenidas. Su configuración en serie los pequeños focos hacen que el consumo de energía sea mínimo. Sin embargo, todos hemos experimentado la frustración de ver que las series están estropeadas por culpa de uno de los focos. En la actualidad las series están hechas de LED y están basados de un elemento químico que es el galio. Un compuesto químico como el fosfato arseniato de galio que da el color rojo, el fósforo de galio que da color amarillo y verde y el nitruro de galio que da colores verde y azules. A pesar de que México hacia el Ecuador no nieva, las casas se adornan con nieve artificial, la cual está hecha de poliacrilato de sodio. Este compuesto es un polímero superabsorbente que absorbe hasta 300 veces su peso en agua proveniente del ambiente y así crecer dando el aspecto de nieve. Cuando se seca, las moléculas se enrollan y cuando están mojadas se disocian en iones negativos de carboxilato e iones positivos de sodio. Las cargas negativas se repelen unas a otras y se expanden. Asimismo, estas diferencias de carga ayudan a que se queden adheridas a las ventanas. Obviamente que no puede haber navidad sin una cena, que en general se lleva a cabo a través del pavo horneado. La reacción química responsable del sabor horneado y el color marrón característico de este proceso es la denominada reacción de Maillard y también es la responsable del color tostado de las galletas, al igual está presente en el sabor de los asados. La reacción de Maillard consiste en el conjunto de reacciones químicas producidas entre las proteínas y los azúcares de los alimentos a alta temperatura y que generan ese color, sabor y olor a tostado. Entre los compuestos que se encuentran en el pavo navideño están los furanos, que son los responsables del sabor tostado y carnoso del pavo. Las furanonas se encargan de dar un sabor ligeramente dulce y acaramelado. Las piracinas, por su lado, dan el sabor asado y cocido. Los teofenos entregan una mezcla de sabores entre carnoso y asado. Finalmente, las metioninas son las encargadas de dar el característico color dorado a nuestro querido manjar. Es el momento en que brindemos todos, así que salud. Hay mucho más en la navidad, pero no quiero dejar de nombrar al vino, que permite que nuestras cenas sean mucho más gratas y sensoriales. El vino, por supuesto, tiene alcohol etílico, que obtiene como resultado de la transformación de los azúcares presentes en las uvas en alcohol. Este proceso es conocido como fermentación. El vino presenta básicamente dos tipos de ácidos. El ácido específico de la uva y el vino es el ácido tartárico. En mucho menor proporción se encuentra el láctico. Por ejemplo, las notas frutales de estos vinos se debe a la acción concertada de esteres cíclicos como las lactonas, furaneol, maltol, sotolón, entre otros, que brindan aromas a bayas, melocotón, frambuesa, maple, chocolate y caramelo. Si hay unas células del cuerpo humano que se alegran de la llegada de las fiestas navideñas, estas son sin duda alguna los adipositos. Ellos son los encargados de almacenar el exceso de grasa en el cuerpo y aumentan su volumen de una forma considerable. Tal incremento es lo que hace que nosotros, así es cómo lo van a escuchar, es que cada año acabemos con unos kilitos de más. Gracias por llegar conmigo al final de este video. Les mando un abrazo virtual cargado de emociones, saboreen las fiestas y llenen su vida de química. Que lo disfruten. Nos vemos hasta la próxima.